Y toda moneda tiene dos caras, esta es la parte bonita. Sí, pero también hay que mostrar la otra parte, o por lo menos tirón de oreja para los chicos y también, por qué no, para el ente autárquico permanente, porque el fin de semana, hablando de partidos y hablando de fiestas de los estudiantes, se hizo el primer sábado estudiantil en el Estadio 23 de Agosto. Y hay una cosa buena, que fue el color y que es la fiesta, y hay otra cosa no tan buena. Por eso es que lo presentamos a Cristian Mamani. Cristian, ¿cómo te va? Buen día. Muchas gracias Nico, Dana, a todos en el estudio. Es así, uno de los eventos más hermosos que tenemos en nuestra provincia, en la fiesta nacional de los estudiantes, y el sábado se llevó a cabo el primer sábado estudiantil donde hubo mucha concurrencia, muchos colores, muchos estudiantes que representaban a sus colegios y hoy día fuimos a recorrer, el día después, o mejor dicho, dos días después del sábado estudiantil, nos llegamos por el estadio de gimnasia y la placita que está detrás de la tribuna del Lobo Sur se encontraba llena de lo que son residuos. Por ejemplo, había envases de comida, envases plásticos, distintos papeles, cartones. La verdad que esto ocurre cada vez que hay un evento masivo, los jujeños asistimos, lo mismo sucede cuando se festeja el 23 de Agosto, vamos a los eventos públicos, consumimos comida, tomamos gaseosa, y muchos no tiramos donde corresponden los residuos, sino que lo hacemos en lugares públicos, en la calle, y después queda el panorama que la verdad que deja bastante de decir. Así que, punto negativo para los estudiantes. En este caso, muy lindo la convocatoria, como te digo, muy lindo los colores, pero en este punto también hay que verlo el tema de la limpieza. Claro, Cristian, es importante decirle a la gente que hay algunas hinchadas de los colegios que sí limpiaron su sector cuando se fueron. Sí, pero lo que fue dentro del estadio. Claro, y otros tantos que salieron, como vos decís, Cristian, comieron y bebieron ahí afuera, y lamentablemente tiraron toda la basura, como estamos viendo en las imágenes, en la placita que está en la parte de atrás de la Lobo Sur, ahí en el estadio, el 23 de Agosto. Hay que decirle, estaría bueno decirle y concientizar, no tanto a los alumnos, sino también al entretario permanente, de que pueda hacer una concientización durante este evento, porque recordemos que este próximo fin de semana viene el ensayo estudiantil más grande, que convoca a más estudiantes todavía. Entonces, estaría bueno de que el propio ente autárquico permanente tampoco echarle la culpa, sino que, digo, estaría bueno que se concientice sobre el cuidado del medio ambiente, ¿no? Así es, Nico, como vos lo decís, y bueno, primero se cambia con educación y hay que concientizar a todos los estudiantes y a toda la gente, ¿no?, que debe arrojar los residuos donde corresponde, se puede hacer una linda campaña, es una buena iniciativa la tuya, para poder concientizar a los estudiantes. Bueno, muy bien, Cristian, te agradecemos muchísimo el contacto, volver a llamar la atención sobre esta situación. Cristian, entendemos que los estudiantes arman su hinchada con papel picado, con las napolitanas, con todo lo que corresponde, y lo apoyamos claramente, esa es la esencia del estudiante en los autos estudiantiles. Lo cierto es que, así como se han encargado del conjunto, limpiar la parte del estadio donde han utilizado cada una de las hinchadas, estaría bueno que en los alrededores no generemos la montonadera de basura. Exactamente. Gracias, Cristian, por el contacto. A ustedes, chicos, volvemos a estudios.